Y con el equipo de Vigelinares nos hemos trasladado hasta la fiesta solar by Plastic Y quiero invitar a los noteros habituales que son Valentina Yo le voy a ganar a Toro Mecani Y Diego Gente, ¿cómo están? Oye, pero estos no son los noteros de Vigelinares Como dice el dicho, año nuevo, noteros nuevos Y vamos a invitar a quien va a poner la cuota del feminismo en esta nota de 2017 Ahora celebra uno, chiquillos Y decirle a todos que estamos con el gentil auspicio de PSUO Que se va a rajar con los regalos por chicos Y los dejo acá con los noteros oficiales de esta nota 2017 Este video ha sido posible gracias al gentil auspicio de PSUO Todo en accesorios de telefonía y computación Encuéntranos en sus dos locales Maipus 660 y Chacabuco 434 Linares ¡Feliz año nuevo, chiquillos! ¿Qué tal se viene el carrete hoy día? Puta, toda raja, mira, ya me he tomado como dos de estos Como siete coronas y estamos recién empezándonos Si tuvieras que definir tu año 2016 en tres palabras La raja conchetumare ¿Pero por qué se escapa? Porque yo una vez dije una grosería muy fea Ah, pero no le digas yo ahora Este conchetumare me lo chupomeando, hermano ¿Por qué no estáis trabajando aquí en Miguel Linares? Nosotros te estabas cerruchando el piso ¿Sí? Sí Oye, hoy ya nos acompañan con los amigos uruguayos ¿A qué vinieron a Chile? A pasar fin de año acá Estamos viajando, vivimos chileros ahí Viajando para conocer ¿Cómo son las mujeres chilenas? A los primeros como que no nos conocen Pero después que les decimos que somos uruguayos Nos detuvieron isopactamente Nos quieren hacer una pregunta ¿Por qué borraron el video del año pasado? Este es el Xcode, este es el Xcode Yo salí el video del año pasado y lo borraron ¿Me dais un beso? Me voy a dar un piquito con cinco guanes, ya ¿Algún saludo? Un saludo al Liceo Valentín de Tele, al gym Un saludo al gym Estamos en un carrete bacán aquí Oye, te puedo darte el abrazo de año nuevo Ayuda por favor Un egregio personaje de la mezcla y del mote con huesillo ¿Cómo estás Diego? Muy bien amigo, aquí celebrando Y pituteando por supuesto ¿Pituteando? ¿Cómo ha sido? Sí, hoy día tuve doblete así que estamos bien Lo único que te importa es la plata Feliz año nuevo compadre Feliz año nuevo Aquí está el Rai Ambrosio Aquí está el clan Rai Ambrosio 2017 Te amo porque me trajo un tremendo hijo que viene en camino Bueno, la raja Si yo fuera el año 2016 ¿Qué me dirías? No, fuiste una mierda maricón Se viene mejor el 2017 Me va pasando a cuarto Me titulo y voy a arquitectura ¿Qué pasa a los la raja? Feliz año ¿Soltero, viudo o casado? Casado Casado O sea, hoy día no cae ninguna No, casado, ninguna Muy bien, hombre fiel Agüeonado ¡Eh, eh, eh! ¡Cantoso, 2016! Increíble, increíble la raja Pero esperamos que el 2017 sea mucho mejor Vamos, sigamos buscando a Kanté ¿Qué esperáis desde el 2017? Espera que sea la raja y puta, encontrar amor ¡Encontrar amor! ¿Hay tontero? ¿Qué me dijeron conmigo? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? ¿Viste? ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienen? ¡Italia! ¡Cantoso, Italia! ¡Cantoso, Italia! ¡Cantoso, Italia! ¡Cantoso, Italia! ¡Dime algo en italiano! ¡Cantoso, Italia! ¡Cantoso, Italia! ¡Vivo a todos! ¡Vivo a todos! ¡Italiano concedido! ¿Qué esperan desde el 2017? ¡Spero que va súper bien como el 2016! ¡Habla lindo este hueón! ¿Cómo estás? Bien, pero estoy más lucido que antes ¡Bien! 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 ¿Cómo estuvo su 2016? ¡Pero, la hueá! ¡Pero, este cariño se lo arregló, hueá! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, Daniela! ¿Cómo me llamo? ¡Bien! No, pero es que Miguel Ingrid no sabe con dónde llamo el. ¡Me llamo Daniela! ¿Cómo fue el 2016? ¡La Raja, hueón! ¡Soltera! ¡La Raja! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estuvo su 2016? Bueno, 2017 malo. ¿Por qué? Ando buscando a mi hija que anda perdida aquí Carolina Muñoz ¿Hasta cuándo vas a carreterar? Pasamos de largo, después de acá vamos a la piscina Y después nos vamos para la montaña con la familia ¿Y a seguir celebrando allá? Seguimos hasta las 8 de la tarde yo creo, así que se nos viene increíble ¿De parte el lunes periódico? Nos dieron un día más para carreter, habrá que hacerlo Gracias a la señorita Michelle Bachelet Muchas gracias por su gestión Estamos trabajando para eso Estamos trabajando para eso Mira, nos encontramos con un estimado amigo de la casa, ¿no? Sí, de la casa, Cádiz de Linares Oye compadre, mira, en 2017 estábamos buscando noteros, noteros estelares en Viva y Linares ¿En qué consiste? Los noteros de Viva y Linares son zorrones Perro, papá, pincarca, pistola Y tendréis que colocarte un limón en la boca y buscar una mujer que te lo saque Mi polola Nadie más, mi polola ¿Quiere, sirve o no? Mira, yo te tengo una prueba Yo me voy a meter este limón en la boca y tú me lo tenés que sacar ¿No? ¿Estás cortando? Sí, no es un problema Pota, perro, ya, sorry Tranqui, tranqui, tranqui Bueno, aquí vamos a entrevistar a una chica ¿Cómo te llamas? Javier, ahí tú ¿Leonel? ¿Ya te deberías a compartir un limón conmigo? ¿Ya? Ya, perfecto ¡Esto es Viva y Linares! Yo me voy a meter este limón en la boca y tú me lo tenés que sacar ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! ¡No seas necesera! ¡La batáis mar, weón! ¡Ah! Muy rato, terminamos la nota ¡Ah! ¡El tero pobre este culiao! Quiero mandarle un saludo a todo el cuarto F ¡Viva y Licea Valentino de Tuller! ¡Ya la mamá! ¡Viva y Linares, hermano! ¡Tenemos el reto de la botella! Tienes tres intentos para que la botella caiga parada El amigo tengo que afirmar la piscola ¡Uy, ganarnos! ¡Vámonos! 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 ¡Tres intentos! ¡Vámonos! 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 del año, el 2018 la hago. ¡Muchas gracias por participar con nosotros! ¡Qué estilosa de PSOE WOW! ¡Gracias, gracias, güey! ¡PSOE WOW, güey! ¡La lleva, la raja! ¿Cómo lo estoy pasando? ¡Es super! Acabo de terminar de tocar esta. ¡Buenísimo! Oye, ¿podemos darle un saludo a la gente de Linares? Un saludo a toda la gente linda de Linares que vino hoy y que se lo perdió. Un beso para usted. ¡Nos vemos! ¿Cómo lo vayas a pasar en esta carrera? Extraordinario, perro. ¿Tendría que ser un carabal y ya van a acabar? ¿Un carabal? Sí. ¡Baile! 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 ¡Baile!